Hola amigos, el día de hoy vamos a darle limpieza a nuestros platillos, compré este producto Cymbal Cleaner de Sabian Este producto nos va a ayudar más que a la limpieza a que nuestros platillos recuperen el brillo perdido Ya que si nosotros no los tenemos en su estuche o en una funda, lógicamente las condiciones ambientales de humedad van haciendo que se opaquen poco a poco Entonces este producto nos va a ayudar básicamente, más que a la limpieza, a que retome el brillo natural o de fábrica de estos platillos La manera de aplicar es primero agitar correctamente, fuerte Posteriormente vamos a poner el producto directamente en el platillo Tratando de evitar que caiga directamente en la serigrafía de la marca y de los logotipos Ya que lo aplicamos con un trapito, vamos a esparcirlo de manera uniforme por todo lo que es el platillo en si Ya que lo esparcimos de manera uniforme, vamos a dejarlo reposar un minuto aproximadamente unos segundos Y posteriormente con un trapito de algodón Referentemente vamos a pulir por así decirlo Bueno pues ya pasaron un par de minutos Ya vamos a pulirlo con un trapito limpio El precio de este producto en la Ciudad de México es de 237 pesos Creo que es un buen precio Tiene la cantidad de 240 mililitros Y es muy recomendable utilizar productos Autorizados por así decirlo Para la limpieza del platillo Yo no recomiendo que se utilice He visto videos en internet donde utilizan catsup, salsa valentina Pues creo que si invertimos en nuestros platillos En una buena marca o en una marca media o hasta en una marca baja Es una inversión al final del día Entonces yo creo que 240 pesos es un precio razonable Para limpiar los platillos con un producto específico y de calidad para el mismo Y no andar inventando historias con productos Que ni siquiera son para ese tipo de limpieza Entonces comenzamos a limpiar ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no se alcanza a apreciar en la toma Pero el platillo ya tiene su brillo nuevamente Natural, original Se ve muy bonito otra vez Casi como nuevo Yo lo que recomiendo es no dejar mucho tiempo Sin limpiar nuestros platillos Para que no se les vaya formando más óxido Que sea más difícil de quitar Y como les vuelvo a repetir Este producto es más que nada un Abrillantador Y aparte le proporciona una capa de Protector al platillo Y nada más Que bonito que roja Bueno pues aquí tenemos otro platillo Que vamos a limpiar Es con un acabado brillante Podemos ver aquí realmente las manchitas Que queda por ahí Se supone que en este platillo Si debe de aplicar mejor Este nuestro producto Por el acabado brillante que tiene Algo importante es Antes de aplicar el producto Hay que limpiar bien el platillo Para que no tenga residuos de polvo O por ahí de alguna mugrecita Para poder aplicar el producto ¡Gracias! 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 Bueno empezamos a quitar el exceso Como ven estoy utilizando unos guantes Más que nada para proteger nuestra piel ¡Gracias! 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 quedó muy bonito un saludo